Buenas noches. El gobierno pareció molestarse hoy con las FARC. El ministro de Defensa, Rodrigo Lloreda, expresó su desacuerdo por la queja de la guerrilla debido a la permanencia de 100 soldados desarmados en el área de despeje. Nosotros no hemos hecho ningún tipo de observación o protesta por el hecho de que en la zona de despeje o zona de distensión que está diseñada para crear un clima de paz haya más de 2.000 miembros de las FARC armados. No hay ningún término de comparación entre 2.000 guerrilleros armados y 100 soldados bachilleres desarmados. El ministro de Defensa dijo que las FARC no deben buscar pretextos para dilatar el proceso de paz. Lloreda también aseguró que las FARC están siendo desproporcionadas porque mientras el gobierno ha seguido a sus peticiones, ellos no muestran voluntad de paz. El árbitro final de todo este proceso es el pueblo colombiano. Es el que tiene que medir las actitudes, los comportamientos. Señal Memoria. Imágenes y sonidos para la historia.